Hola mis amigos bienvenidos a mi canal una vez más aquí en la cocina de pocha donde si le pones sazón con el corazón las cosas siempre te salen mucho mejor el día de hoy vamos a hacer una rica ensalada de imitación jaiba o surini les enseño los ingredientes para esta ensalada de jaiba imitación jaiba vamos a necesitar yo en este caso son dos paquetes de imitación jaiba cada paquete es una libra entonces son dos libras voy a ocupar cebolla tengo en el refrigerador estos cebollines entonces los voy a usar si no tienes un pedazo de cebolla voy a ocupar dos pepinos te muestro uno pero van a llevar 22 aguacates 3 jitomates una ramita de cilantro un bonche dos limones o uno o al gusto voy a ocupar dos de ocho original camarón este va a ir cocido con un dientito de ajo una cucharada de nor suiza sal al gusto y un pedazo de cebolla que le voy a poner para cocinar esto lo que voy a hacer es que le voy a quitar esto la concha y lo voy a apartar entonces primero voy a cocinar esto para sacarle su jugo y luego voy a colarlo y voy a echar esto pero ahorita les muestro para para que vean entonces vamos a cocinar en este momento ya tengo el agua el agua hirviendo le voy a agregar un pedazo de cebolla tengo morada en este caso no importa le voy a agregar un pedacito de de ajo la mitad de un dientito le voy a agregar al gusto de caldo de pollo en polvo o si tienes camarón de camarón está bien usa el que guste el que tengas a la mano y voy a agregar las cáscaras del camarón ya los enjuague bien también enjuagado y le voy a agregar tantita sal le voy a dejar que de un hervor y luego ya la voy a colar para agregar el camarón en este momento ya voy a sacar las cáscaras es nada más para que sacarle el saborcito un hervor y ya esto lo estoy haciendo primero porque lo ocupo que esté frío entonces yo lo meto al congelador para que se se me enfríe más pronto más rápido entonces voy a dejar esto para que siga soltando sabor ya tengo los camarones lavados ya no tienen la avena entonces nada más también los voy a agregar y no los voy a dejar mucho tiempo para que no se me pasen un hervorcito y ya va a estar esto los camarones están pronto entonces un hervorcito y ya los voy a sacar ya los camarones están los voy a retirar ya les saqué una parte de la cebolla y del ajo esto ya no nos sirve y lo que voy a hacer ahorita esto lo voy a llevar al congelador simplemente para que se me enfríen más rápido pero ustedes lo pueden hacer antes de hacer esta preparación lo voy a poner en otro traste y lo voy a agregar a la ensalada entonces lo quiero frío para que no me vaya a calentar la imitación jaiba y la jaiba la imitación jaiba la voy a desmenuzar y todos los demás ingredientes van van a tener picaditos entonces cuando ya tenga todo listo ya les enseño el siguiente paso más para mí o no más bueno entonces ya les muestro ya tenemos todo lo que les mostré ya está picadito y creo que esto le dicen surini también es jaiba imitación jaiba hay de diferentes calidades hay unos la verdad pues está hecho de harina no no tiene muy buen sabor este la garrillo el smith y el sams también está muy bien sabor pero ustedes busquen donde este tenga mejor sabor entonces lo que ahorita nada más vamos a mezclar voy a agregar la imitación jaiba es ya puro mezclar no altera si quieren poner primero los vegetales no va a alterar el producto le voy a echar entonces el jitomate picadito el pepino luego vamos a agregar la cebolla aquí tengo poquita cebolla y cebollín como les digo tenía ahí en mi refrigerador pero no es necesario que lo compren ya también tengo el camarón lo piqué si a usted les gusta entero como a usted les guste es a su gusto voy a agregar también el cilantro picadito le voy a agregar un limón o dos en este caso voy a agregarle uno y si veo que le hace falta le agrego el otro o si no cuando ya sirvas la tostada bueno ya tú le pones a tu gusto pero estos limones tienen mucho jugo y le voy a agregar voy a agregar primero un un b8 si veo que le que le hace falta le agrego el otro en este en esta temporada de vigilia de semana santa queda muy perfecto esta ensalada bueno le voy a agregar los dos soy una mujer muy indecisa y quiero que tenga mucho sabor pero igual le puedes agregar uno si tienes uno uno nada más y si le da mucho sabor si no tienes esto nada más con el caldito de camarón pero si le da muy buen sabor me falta el aguacate pero voy a mezclar esto lo voy a dejar al último y el caldito les muestro este es el caldito de camarón yo se lo voy a agregar todo es lo que le da un sabor bien sabroso a esto y es bien rápido lo que más te puede tardar es en en coser los camarones y pues picar todo pero ya teniendo todo listo es bien rápido y muy rendidor si miran como como es bastante entonces ya le agrego dos aguacates salieron muy bien estos aguacates y ya le vamos a dar nada más una mezclada como les digo disculpenme si me sale alguna palabra en spanglish y ya ahorita lo voy a probar de sal a ver si le hace falta ustedes vean y ya está entonces ahorita vamos a probar bueno entonces vamos a probar a ver cómo nos quedó a ver cómo nos quedó esta ensalada de jaiba de invitación jaiba pueden servirla así con tostada o en un plato así con galletitas saladas también se saben buenas o con totopos pero yo voy a probarlas así y bueno usen la salsa que sea a su gusto y disculpen porque va a sonar este la tronadera de la tostada ya se me quebró está bien rica el sabor del del caldo de camarón le da un un realce a esta ensalada claro que si no tienen para camarón no importa de todo mundo sabe bueno y es refrescante para si en su localidad está haciendo calor pero está muy bien para la semana santa entonces le voy a dar otra mordidita todo está bien rico les recomiendo esta ensalada está rica refrescante y rendidora las tres R's bueno vamos a seguir comiendo bien mis amigos espero les haya gustado esta rica ensalada está muy sabrosa se la recomiendo si les gustó denle like compartan mis videos y suscríbete suscríbete a mi canal aquí en este en esta parte de aquí abajo está la palabra suscríbete en rojo ahí si la activas te suscribes y te van a llegar los los videos conforme los vayamos subiendo espero les haya gustado no se olviden que aquí los espero en la próxima adiós no se olviden de la próxima